Hola gente de youtube, volvemos con Bonnie Retos El primer reto, bueno, vamos a intentar recuperar el video que se borró donde hicimos este, un video en la marca que nos costó bastante y se borró, a ver por qué, pero bueno al reto de hoy y si podemos y si nos va a ajustar el tiempo lo podemos volver a hacer que ya nos va a ajustar hay una aplicación con la que viene un video que dice que hay una aplicación donde puedes conseguir pues sigamos con el video si se sabe si se sabe en esa aplicación pónganlo ok, ya volvamos con los retos ok, porque la gente lo que quiere es ok, el primer reto es ir al mundo de los Linetronics que es una versión alterna de FNAF y Teletubbies y pues vamos a ir todos ¿dónde estamos? bueno, yo estoy decapitado en ese mundo yo también, yo no, yo estoy acá de mi mundo y tú, ¿cómo estás? yo estoy muerta ¿pero cómo? porque yo estoy decapitado ya, no tiene nada ah ah pues vamos a ir uno, dos, tres cuatro y cinco y si quieren puede venir Mini Sophie y vámonos ok, vamos caminando y ay, Dios mío entonces sería como Sprintra con un golden zombie oh, mi f*** oh, mi f*** oh, mi f*** oh, mi f*** es un cuerpo muerto es un cuerpo muerto bueno, puede ser en falta comete Dios mío creo que la quemada para que yo quise y cuando vas a pagar ¿verdad? si, tampoco ah, si, dijiste que ya oh, Dios mío sí, que me hizo si, no me meto vamos vámonos yo soy la que más lucha aquí ok, boludo que te calles aquí estamos la música no te calles si, ya, Boni perdón bueno, ya voy a dejar que cante si, ya, lo tengo ah, es que ya volvamos con un gato ay, Dios mío tus, tus diez mil tus, tus cien mil kilos me aclostaron ay, no aquí no está Foxy ok, volvamos es difícil pensar en un reto por esa hermosa canción a ver le he puesto un reto a soy chica le faltan arquetes pruebas, Boni retos ok, volvamos bueno al primer reto es de que intentes volar ah, bueno soy de peluchito así que a mí ya no me importa que me vayas desde las alturas no puedo hacer ni qué Boni tengo un reto ahorita te lo digo ok, volvamos doy doy no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el siguiente reto? Para la señora Hernán es negociosa Bueno, ya te toca No le pongamos el macro Porque ya no me quiero ¿Qué haces? Que se ha visto de taco Que se ha visto de taco No, ya le dije su reto Ah, no, sí El reto que iba a decir Que todos los que... No, de todos Bueno, todos los que somos animatrónicos animales Bueno, ya le dije su reto Todos los que son animatrónicos animales ¿Te digo cuál? ¿Cuál? De que actuamos como animales Así No, bueno No No No, mejor A ver, ya le dije su reto A ella Y a ella le dan mi desfiltro Un beso No Ah, lol Es justo la que ya le di de reto Gravity Falls ¿Qué está hablando de Gravity Falls? La gorra de Mipper Para que vean que sí es Gravity Falls Ay, Dios mío Lo siento Van a ver de color negro Por un rato En la cámara Listo, ya, volvamos Ya, bueno ¿Qué estábamos? Ahora, un reto a los que no les hayan tocado ¿Sí? A mí no me ha tocado A mí tampoco A mí tampoco A mí tampoco No le ha tocado a estas chicas Ella, ella Ella ya Bueno Entonces, ¿cuál es mi reto? Ah, tiene Yo ya, yo ya Yo ya pedí un reto ¿Ya? Lo siento Porque yo ya no Yo, 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 yo ¿Cuál va a ser mi reto? ¿Qué va a ser? ¿Qué vensas, Freddy? ¿Qué vensas, Freddy? ¿Dónde está Freddy? Freddy, chica, te quiere decir algo ¿Qué? Ya ¡Ah! ¡Oh! ¿Dentro de un minuto vamos a ver a Freddy? Vamos Vamos a enterrarlo No me quieras Aquí se va a quedar por un rato Vamos Vamos a verlo Ahora, el reto de los Freddy, ¿estás bien? Freddy, tus ojos Bueno, a ver que está enfermo ¿Qué te pasa, conejo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, Freddy ¿Por qué gritaste? De marchadas prontas por hoy Adiós Ah, ah Dos, tres El señor es un rasera Que no nos quiso decir nada Absolutamente ni un cacahuate Porque se golpeó la cabeza Y se volvió Muy, pero muy loco ¡Ay! ¡Ay! El siguiente reto De que alguien me golpeara Me lo dijo Toy Bonnie Pero ya me golpearon Ya, ya, ya Ah, también soñó mi cabeza Eres muy duro Me estás muy duro A ver, ¿qué hay debajo? Ah, ah, ah Ok Dije que el siguiente reto Era cantar la canción La de estos Halloween Del maravilloso mundo de Jack ¿Alguien se la sabe? No Ni yo me la sé en español Ni en inglés Yo nunca la había escuchado Señor, música Yo sí me la sé Pero los demás no se la saben Todos los vamos a cantar Al mismo tiempo ¿Está bien? Sí A ver, tú vean a todos aquí Uno por uno Lois y goles Of every age Won't you ever see Something strange Come with us And you will see This our town of Halloween This is Halloween This is Halloween Fuck you ¿Qué te da ya? This is Halloween Everybody make a sing Trick or treat Oh, no, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Chica Bonnie Freddy ¡Infíntela! ¡Ya pa! ¡Mure! ¡Ay! Yo soy el único que no está rayado Ok, volvemos Y pues esto ha sido todo ¡Y pues!